¡Adiós! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Hola, ¿qué tal? ¡Hola! ¿Suscríbete al canal? 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 No creo que se me ha gustado el barrio No se me ha gustado el barrio Vamos a ir. aquí es aquí es 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 un fle es es Este es el canal de este canal de este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.